Sí, nos han denunciado, un momento, que se utiliza, o se utilizó un vehículo municipal de la empresa de Higodesa, además creo que la foto ha salido incluso por las redes sociales haciendo una mudanza, supuestamente en la zona de Bioset del Olimpo. Entonces, queremos saber si ha sido autorizado, quién lo ha autorizado, en caso de no haberse utilizado los eventos pendientes, o si se ha hecho algún tipo de investigación, o si es normal y usual que los vehículos de levantamiento puedan utilizarse para ser supuestamente mudanzas a nivel particular. La foto la tengo aquí, o sea, que se le puede... ¿Se le han comentado dentro del Consejo de Administración o en la empresa que tiene un representante? ¿De cuánto? No, no, vamos a ver, yo le estoy preguntando. No, no, pregunto, un segundo. No, vamos a ver, no ha habido, no, esto no se nos ha citado para ningún tipo de consejo. No, perdón, le explico cómo funciona, porque usted no lo conoce, pero lo voy a explicar. Usted tiene un representante de las empresas municipales que, ante cualquier duda, todos los trabajadores de allí le tienen que dar respuesta. Yo le, vamos, si usted tiene esa duda, vaya allí y si no le contestarán ya, entonces no lo comento a usted. No conozco ese caso, vamos. ¿Usted no tiene nada que ver entonces con la empresa Bioset? Lo mismo que usted, que tiene un representante, pero no formamos para acceder contra la administración. Lo mismo. De acuerdo. No nos sorprende tampoco la respuesta, se va a hacer. ¿Cuál fue el motivo? Otra pregunta. Por la causa de fuerza mayor, mejor dicho, por la que se suspendió la primera proyección del cine de verano. Y si tiene algo que ver con esto, la deuda que parece ser, que se dice que se mantiene con la empresa y que haga un motivo de expresión por parte de ellos. No me cuesta que haya tendra con la empresa, si es que la empresa no me vaya a llegar. O sea, yo no se puede tener tendra con alguien que no ha trabajado nunca. Y el problema técnico de la empresa, supongo, vamos, no lo conozco con esa actitud. No, el comunicado del ayuntamiento fue el causa de fuerza mayor, que no se vea cuál es la causa de fuerza mayor. Si no lo pueden decir. No, yo es que no lo conozco. El problema es alto, pero sería un problema. Total, que no tiene conocimiento.